Desde el Estadio Centenario en Cuernavaca, Morelos, los Pumas recibiendo este cuadro escualo. Bien Veracruz, mira, aquí es cuando tienes que tocar rápido. Acosta trata de hacerlo, Luis no alcanzó a hacerlo. Uy, esta es una tarjeta de amonestación para Luis Sánchez. Mira. El servicio de esquina. Vuelve a primero. Uy, qué gol. Gol. Gol de Pumas. Gol de Humberto González, ese 33. Qué remate de cabeza hace. No, extraordinario. Creo que el remate de Humberto, aquí lo vemos. Cómo llega, cómo hace el giro extraordinario, ¿no? La experiencia extraordinaria de este Humberto González. Y ahora sí, la primer pelota que el jugador que va, que ahora ya no fue Tobar, que fue este Garay, se la da un compañero. Ahí están los cosas. Aquí estamos viendo la repetición. La verdad, el movimiento, no, parece defensa central, parece centro delantero nato este Carlos Humberto González, ¿no? Un uno por cero, bueno, tanto al agua al cántaro. Desde el Estadio Centenario, aquí en Cuernavaca, Morelos, Pumas ganando uno por cero al cuadro de Veracruz. Tobar, con la posibilidad, el servicio, el rechazo, la defensa. ¡Sí! ¡Gol! Pumas, otra vez Humberto González, le ganó a Ferro y también ahí a Alejandro Acosta. Vamos a ver la repetición. Otra vez en tiro de esquina, hace el gol, el cuadro universitario. Aquí vamos a ver la repetición, mira. Sí, son de las cosas que no entienden, ¿no? Dos hombres tan altos, sobre todo el defensor Jiménez, ¿no? Es Acosta y Ferro. Acosta, la verdad que no entiendes cómo Acosta no pueda tener el esférico. Y bueno, otra vez, no, ni siquiera brinca ni nada. Le llega el esférico, se pasa Acosta y bueno, el dos por cero. Saldívar en el servicio largo. Hay una falta, bueno, dice ahora Gerardo García Acevedo, que ha terminado el partido. Termina el cotejo con la victoria de Pumas Morelos. Dos goles por cero sobre Veracruz. Esto es la presentación de Daniel Guzmán y compañía.